¿Qué es la detención en fragancia? En el radio jurisdiccional de comisaría tercera la tentativa del robo de una moto a mano armada, bueno cuando acudió personal de la división urbana y bancaria, personal motorizado, demoran a dos personas y con la colaboración del personal de la dirección de investigaciones por el lugar se encuentra un arma de fuego que se habían descartado estas dos personas, eso se estableció luego y se obtuvo al damnificado quienes indicaban la autoría del hecho en primera instancia, se tratan de dos personas menores, digo notable para nosotros porque uno de ellos había sido detenido ya el día miércoles por una tentativa de robo también a mano armada El hecho fue en Miguel David una persecución y en inmediación del barrio Paraná 1 se logró esa detención El juez de intrusión en turno, en este caso él ordenaba la detención, tuvimos un hecho bastante resonante, digo resonante porque es recurrente durante los fines de semana ahí en la inmediación de calle El Recero, hubo un llamado telefónico ya a las 3 de la mañana de la madrugada del domingo Allí acude un móvil de la patrulla 911 y es recibido a Pedrada, es así que van otros móviles en colaboración de la división GIA y de las comisarías aledañas y bueno, no cesaba este tipo de actitud de parte de los agresores, inclusive con disparos de arma de fuego se produce una persecución, se lo detiene, son 4 personas mayor edad, 3 hermanos y uno que sería compañero de ellos y bueno, por disposición judicial también continuaron detenidos En cuanto a fallecimiento, en realidad tuvimos por accidente de tránsito 2 y uno más por un lamentable hecho, una persona ahogada que estaba pescando en horas de la noche en jurisdicción de comisaría 11 y en cuanto a accidente, se trataron de jóvenes en motovehículo, uno en jurisdicción de comisaría 15 en calle Miguel David, ahí a donde están las lomas de burro un chico de 17 años enviste un camión en la parte de atrás y perdió la vida el último fue de un accidente ocurrido en Miguel David y Sani dos personas que iban en un motovehículo, una de las cuales todavía no teníamos identificada nosotros hasta horas de la noche de anoche acudieron los familiares, lo identificaron y lamentablemente a la madrugada perdió la vida y a como ¡Gracias!